Son tantas las preguntas, y sé que hay una sola respuesta ¿Dónde estás aquí? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde estás sin límite? Siempre te veo y me recuerdo de tan solo pensar Abro mis ojos y me di cuenta de que ya tú no estás Siempre mi sueño fue que me vieras crecer Pero nunca pensé que pronto ya tú no ibas a estar Y sé que eso es así, y me llenó de emoción Porque donde tú estás contigo, muy pronto voy a estar Y ahí vas a ver el nombre que me hice Pensé que al verme orgulloso de mí tú vas a estar Es que de ti aprendí, y ahora vivo feliz Porque aunque dolo el paseo Y yo pude comprender que estás feliz Porque ahora vives en la eternidad Te amo y yo te quiero Nunca te voy a olvidar, por siempre te voy a pensar Te fuiste sin regreso Sé que pronto a tu lado yo voy a estar Te amo y yo te quiero Nunca te voy a olvidar, por siempre te voy a pensar Te fuiste sin regreso Sé que pronto a tu lado yo voy a estar Te amo y yo te quiero En vez de voy a casar y juntos los dos vamos a estar Te fuiste sin regreso Pero a tu lado estaré Mi ángel no tiene fin Y cuando llegue ese momento yo te voy a abrazar Y recostado de tu hombro me echaré a llorar Porque el momento que yo tanto anhelé Al fin llegó y sé que nunca se podrá acabar Y sé que eso es así Y me lleno de emoción Porque donde tú estás contigo Muy pronto voy a estar Y ahí vas a ver el hombre que me hice Y si hay que verme orgulloso de mí Tú vas a estar Es que de ti aprendí Y ahora vivo feliz Y aunque todo lo pasé No yo pude comprender Estás feliz porque ahora vives en la eternidad Te amo y yo te quiero Nunca te voy a olvidar, por siempre te voy a pensar Te fuiste sin regreso Sé que pronto a tu lado yo voy a estar Te amo y yo te quiero Nunca te voy a olvidar, por siempre te voy a pensar Te fuiste sin regreso Sé que pronto a tu lado yo voy a estar Te amo y yo te quiero Un día te voy a alcanzar y juntos los dos vamos a estar Te fuiste sin regreso Y yo te quiero Y ahora vivo y todos los dos vamos a estar Y yo te quiero No tiene final No, no No, no No, no, no Abuelito Sé que ha pasado el tiempo Pero aún te extraño Es que te fuiste de repente sin avisarme Pero hoy que ya soy un hombre He comprendido que Tengo que hacer las cosas bien acabadas Para poder verte de nuevo Allá en el cielo Mi papito Dios J Kali Te amo Yo sé en la igrieja Máhuere da el fe Máhuere da el pez Máhuere da el pez